Muy bien. Pues, esta es otra sesión. Yo estuve la vez pasada con ustedes y ahora me toca hablarles sobre lo que es eventos o cómo manejar eventos dentro del lenguaje de JavaScript. Bueno, pues, como ustedes saben, pues, tengo más de ocho años de experiencia. Me muevo varios frameworks de JavaScript y me gustan hacer ciertas actividades al aire libre, como es la bicicleta, me gustan los perros y la música. Bueno, pues, esta ocasión la agenda va a ser, este, vamos a hablar sobre qué es o un poco de la definición de los eventos o cómo se, de los event handlers. Vamos a ver cuáles son los que existen actualmente, dónde se pueden usar. Vamos a hablar sobre las buenas prácticas en caso de que les toque trabajar con eventos y un recap al final para ver qué es lo que aprendimos. Bueno, pues, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es un event handler o cómo se manejan los eventos? Básicamente se requieren porque hay acciones que deben de ser o deben de ocurrir cuando alguna interacción de un usuario con tu aplicación o con el browser, este, tiene que hacer alguna funcionalidad en base a la aplicación. Alguna, en un evento que proporciona el usuario, ya sea por algún dispositivo, en este caso puede ser un teclado, un mouse, este, cualquier cosa que interactúe con el browser y la computadora. Tenemos algunos ejemplos, que es, este, cuando nosotros hacemos hover sobre algún elemento. Hover básicamente es cuando ponemos el puntero del mouse sobre algún elemento del DOM. Queremos hacer alguna operación o cuando nosotros, este, usamos el teclado, queremos saber qué pasa cuando ciertas teclas se presionan. Cuando nosotros también, este, cambiamos la dimensión del browser. Cuando algo termina de cargar, ya sea la página o algún elemento, en este ejemplo pueden ser imágenes o cosas así. Cuando nosotros, este, interactuamos con formularios. O cuando un video se está ejecutando, se hace una pausa o se termina. O cuando simplemente un error pasa dentro de, de la ejecución de nuestro código dentro del browser. Pues básicamente los eventos, el Event Hangler nos, nos, nos permiten interactuar con páginas web, en este caso el DOM. También lo podemos, este, podemos interactuar con aplicaciones del lado del servidor. Como son todas las aplicaciones hechas en Node. Como usan JavaScript, pues nos permiten, este, usar eventos. O para, cuando hacemos como ciertos plugins o add-ons, que son como conexiones de otras aplicaciones con nuestro browser. Un ejemplo puede ser como un iFrame, que, que se comunica a través, eh, de eventos, eh, de la aplicación del browser con un iFrame, por así decirlo. Y, ese es un poco de la definición. Ahora, vamos a ver cuáles son los diferentes, este, Event Hanglers que tenemos disponibles para nosotros hacer uso dentro del browser o del navegador. Y vamos a empezar con, eh, lo más básico, un, un Event Hangler para un evento en específico. En este caso, como ustedes pueden ver, y como lo hemos usado en algunos ejemplos en, en los ejercicios anteriores, podemos, este, tener eventos específicos. Y hemos usado mucho el click. Vamos a, a ver un ejercicio, algo simple. Eh, vamos a abrir esto en una pestaña nueva. Y, por ejemplo, voy a regresar aquí rápido, para mostrarles el código. Ahí está. Como ustedes pueden ver, aquí, asigne el, el evento, el, el nombre del evento, que es click, en una variable, solo para poder, como, mostrar diferentes casos. Eh, como pueden ver, tengo una suscripción, tengo un evento, bueno, un método donde suscribo el evento, y un método donde remuevo el evento. Pueden notar que hay dos, eh, métodos importantes. Eh, que básicamente es, este, la manera en que nosotros podemos agregar, y la manera en que podemos remover. Esto no es la única manera, no sé si recuerdan que, en el ejercicio pasado, no usé este método, sino usé, algo como, elemento, elemento, punto, on click, y asignaba un, un callback, o una función aquí. Y, esa es otra manera de cómo se agregan, eh, eventos, o event, event handlers en, en JavaScript. Pero, por ciertas razones no es bueno usarlo. Entonces, vamos a seguir este, esta estructura que es la recomendada. Eh, como ustedes pueden ver, en este código, es, es un objeto, que crea, que es como un tipo constructor. Me regresa, el, el objeto interno, que en este caso es el que contiene el update, el subscribe, el unsubscribe. Yo mando a llamar mi subscribe, para poder yo agregar ese evento, que es para hacer el, el click. Le paso un, un callback, en este caso es una función que yo definí aquí. Que lo único que hace es aumentar el contador. Eh, dentro del closure de esta función, hay un contador inicializado en cero. Bueno, se hace el, ahora sí que se va por el elemento del browser. Déjenme mostrarles esa parte. La estructura del, 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 del DOM es súper simple. Solo tengo un, un span, que es este elemento, que va a contener el, el valor del, del counter. Pero está inicializado en cero. Va a ser reemplazado por JavaScript. Eh, de igual manera tengo aquí, para que ustedes puedan ver qué event es el que estamos viendo en este momento. Es el click. Y esto es así de simple el, nuestro, nuestra estructura del documento de HTML. Vamos por el counter. Y lo único que hace esta función es, ok. Eh, cada que tú me des click, vas a aumentarle más uno, vas a agregar más uno al contador. Y lo vas a reemplazar dentro del contenido de ese span que tiene el numerito. Aquí hay una condición que la podemos omitir por el momento. Bueno, vamos con el ejemplo. Sabemos que tenemos este, ok, sí, sí. Manda llamar al subscribe. Y la inicialización de esta funcióncita, no le pase un argumento. Por default tiene un 5. Entonces va a empezar a limitar que los clicks solo llegan hasta 5. Vamos a hacer, a ver el ejemplo. Ah, haciendo énfasis, perdón. Este, este evento está, lo está escuchando todo el window. Entonces vamos a poder hacer click en cualquier parte de nuestro documento. Y se va a ir actualizando, o se tiene que actualizar. Entonces por cada click que yo dé, está reaccionando a ese evento. Y ya no va a aumentar el contador, porque tenemos una restricción en nuestro código. La cual dice que cuando se llegue al límite, en este caso sería 5. Debemos de mandar a llamar al unsubscribe para remover el evento. Y ya no se, se está escuchando ese evento y ya no hay una modificación en el DOM. Pero si nosotros le modificamos aquí, porque lo hicimos un poco flexible. Vamos a poder ver que podemos hacer más clicks. Dependiendo el límite que le acabamos de actualizar. En este caso fue 10. Entonces es algo muy simple. Es usar el uso del AddEventListener. Pasarle el nombre del evento que nosotros queremos escuchar. En este caso es un click. Y pasarle nuestra función en la cual va a ser la operación que nosotros deseemos. En base al evento que le pasamos. Podemos cambiarlo. Click es uno muy básico. También tenemos eventos sobre el mouse. Podemos decir que queremos un mouse down. Y en teoría este evento es justo cuando el usuario hace click. Y mantiene presionado el botón. En ese momento de que el mouse, el botón del mouse se hace click hacia abajo. Se debe de actualizar el contador. Vamos a verificarlo. Ustedes no lo pueden ver. Pero yo voy a mantener presionado el botón. Y lo voy a soltar. Y justo cuando lo presiono es donde se hace la actualización. Ese es porque espera que todo el botoncito del mouse se vaya hasta abajo. Tenemos otro tipo de evento que es el mouse up. Que esta diferencia del anterior. Esta espera que yo haga. Que suelte el botón para que actualice. Ahora sí que el counter que está ahí. Entonces en este caso sí creo que se puede notar. No sé. Ahorita estoy presionando el mouse. Y no se ha actualizado. Voy a soltarlo. Y es en ese momento que se actualiza. Entonces como ustedes pueden ver. Hay muchas maneras en que uno puede trabajar con los eventos del mouse. Ahora. Tenemos también eventos que son. O que se los podemos asignar. Ahora sí que hay elementos del DOM. Como ustedes pueden ver aquí. Dice que. Voy a traer un elemento que tiene un ID que se llama unique. Y a ese elemento le voy a poner. Un event listener. De igual manera es un clic. Y mi funcioncita que tiene que hacer algo. Cabe mencionar que aquí. Lo estoy representando con una función anónima. Esto lo pueden hacer. Pero no es muy recomendable. Y les voy a explicar el por qué más adelante. Solo para que lo tomen en cuenta. Y esto solo para ejemplificar. La estructura de. De este método. Ok. Oh. Perdón. Se. Comió el evento. El clic. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Vamos a esperar a que cargue. Es el mismo ejemplo. A diferencia que. Si. Vemos la estructura del. Del. Html. Tenemos ahora un botón. Aquí abajo. Y tiene un ID que le puse yo. Que se llame clickable. Y tenemos la misma estructura. De la leyenda esta. El counter. El span. Y si nos vamos al código. La diferencia aquí es que ahora. Tengo un nodo. Al quien yo le voy a asignar ese evento. Y sigue la misma lógica. El. Que contiene la leyenda esta. Es donde se va a actualizar. Y es la misma estructura. Para este caso. Lo tengo asignado. A que el máximo. Número de clics. Que voy a esperar. Son 20. Y vamos a abrirlo aparte. Para verlo en acción. Si ustedes pueden ver. Estoy haciendo clics. Y no reacciona. A ninguno. Hasta. Que yo lo haga sobre el elemento. Que está asignado el. El. Event. Listener. Y así. Sucesivamente hasta 20. 20 veces. Y eso es como se puede manejar. Un evento del lado de. Asignado hacia un elemento. Que casos se pueden ocupar. Lo pueden notar mucho. Cuando hacen clics. En ciertos elementos. Que son muy específicos. Como no sé. Un botón para borrar. Elementos del DOM. O. Cositas de ese estilo. También aparte de eso. Tenemos. Algo que. Que no lo mostré. En los ejemplos. Pero. El. Callback que ustedes asignan. O el método. O la función. Que ustedes asignan. Dentro de este listener. Nos proporciona. Un objeto. Y este objeto. Lo que incluye. Son como ciertas. Cierta información. Acerca del evento. Información relevante. Como puede ser. Quien triggeró el evento. Quien fue el que. Que lanzó el evento. Y así. A la vez. Como detalles del evento. Si es como. Alguna interacción de un scroll. Pues nos puede decir. Como la posición de la página. Si es alguna. Este. Como movimiento del mouse. Nos puede decir en píxeles. Donde se encuentra. Y cosas de ese estilo. Bueno. En este no tengo un ejemplo. Porque. Tengo un ejemplo. Un poco más adecuado. Para esto. Pero. Si es importante saber. Que hay este. Objeto. Y contiene información. Sobre. Sobre el evento. De igual manera. Parte de la información. O cosas que tiene ese objeto. Del evento. Son algunos. Algunos otros métodos. Que nos sirven para. Para casos muy específicos. Los eventos reaccionan. O tienen una. Algo que se llama. Event bullying. Que básicamente es. Del elemento. Más. Profundo. En la estructura del DOM. Se va propagando. El evento hacia arriba. Y. Si otros eventos. O perdón. Otros elementos. Tienen asignado. El mismo listener. De click. Van a escuchar. Y van a saber. Que algo sucedió. Porque se va propagando. El evento. Cuando nosotros queremos. Muchas de las veces. Evitar. Que eso suceda. Se usa este evento. Este método. Perdón. Que se llama. Stop propagation. Y lo que hace. Es cuando nosotros. Estamos escuchando. Este elemento. En específico. Y detecta. Que hubo un evento. Lo detiene. Y ya no se propaga. El evento. Hacia arriba. Y. Otro de los métodos. Importantes. A usar. Es este. El prevent default. Esto es lo que hace. Por ejemplo. Como elementos. Este. El. El anchor. Que se usa. Para poner links. Si nosotros. Le asignamos un event. Listener. Como un click. Y le decimos. Prevent default. Lo que va a hacer. Es. Prevenir. Que haga. Lo que normalmente. Es ese. Elemento. Que básicamente. Es este. Cambiar de ruta. En el browser. O abrir una ventana. Nueva. Dependiendo de la implementación. Que nosotros. Le hayamos dado. Ese elemento. Vamos a ver. Otro ejercicio. Este es un poco más interesante. Es un poco más complejo. Para este. Voy a mostrarles. Una estructura. La HTML. Ok. ¿Dónde está? Creo que no cargó. Voy a hacer refresh. Muy bien. Creo que no está. No sé qué está pasando. Pero bueno. Vamos a irnos así. Si podemos ver el código. La estructura es muy básica. Como ustedes pueden ver. Hay un elemento div. Que solo tiene una. Una ID. Que es para identificar. Que eso es nuestra aplicación. Cita. Le ponemos un título. Oh. Un segundo. Ok. Listo. Ahora sí. Es más legible. Y a su vez. Tenemos ciertos elementos. En este caso. Son divs. Que tienen una estructura. O una clase. Que dice item. Que básicamente. Va a ser. Lo que contiene todo esto. A su vez. Tienen un elemento. Un div. Que dice item head. Que contiene la leyenda. Sobre qué es. Y tiene un botoncito de borrado. Para eliminar. Esto es un ejemplo normal de una lista. Que normalmente lo vamos a ver. O lo van a ver ustedes. Cuando. Empiecen a trabajar en proyectos. Reales. Y obviamente es un contenido. Básicamente. Este es un acordeón. Si le llaman. Ustedes. Pueden darle. Click. Déjame. Darle refresh. Y va. Bueno. No es un acordeón. Porque el acordeón. Debería de mantener solo uno. Pero. Lo que hace es colapsar. Y expandir. El contenido. En base. Del evento que yo le pongo. Ahora sí. Vamos a ver el código. Ups. ¿Qué está pasando? Ok. Un segundo. Porque parece que no quiere. Hacer nada. A ver. Voy a intentar abrirlo otra vez. que veamos si el segundo sí lo abre. Y esto está más interesante. Esta plática está enfocada mucho de. De ver que ustedes se den cuenta cómo funciona. Y a la vez también proporcionarles yo herramientas. Como buenas prácticas. Para que ustedes las tomen en cuenta en futuros proyectos. Porque mucho de esto de. Un mal uso de eventos. Puede ocasionar que tu aplicación sea muy lenta. Si no es bien implementado. Ok. Parece que ya funciona esta parte. Como ustedes pueden ver. Esta aplicación sí ya. Lo que hace es ir por todos los elementos. Todos los heads. Como les mencioné hace un tiempo. Todos los elementos que nos trae. Este tipo de métodos. Nos trae una lista de. Una colección de elementos. Y como esta es una colección. No tiene ninguno de los métodos. Que tiene un array. No los puedes iterar. Cabe mencionar que hay dos maneras de hacerlo. Esta es la manera que se hacía. Anteriormente. Es como la manera de antes. Pero también puede hacer uso de array. Punto from. Esto automáticamente lo va a convertir a una lista. O un array. Pero bueno. Y entonces lo que hace aquí es. Ok. Va por todos los elementos. Y le va a asignar un listener. Que va a ser para un evento click. Y lo único que hace es. Bueno. Déjenme ir un poco también para explicarles. Creo que ustedes recuerdan. Que podemos navegar. O tener información del. Del DOM. O de los nodos. En este caso. Si ustedes se dan cuenta aquí. Hay un data ref. Para cada elemento. Y tiene un. Un string. Que básicamente el string. Está asociado con el ID. Del contenido. Eso es para que yo pueda saber. Quién es el que tiene que ser visible. Cuando se dé click. En este caso. Este. Como les mencionaba. El. El. El evento. El callback. Nos va a regresar un. Un objeto. Y de ese objeto. Podemos extraer cierta información. Por ejemplo. Tiene. Target. Que nos dice. Quién fue el que generó el evento. Y en este caso. Si mi target. Es el correcto. Voy a poder extraerle. La información. Que le agregué. Como atributo. El data. Guión ref. Eso me va a devolver el ID. Que en este caso. Va a ser cualquiera. De los valores que asigné. Para yo poder. Después. Buscar ese elemento. Por su ID. Que básicamente. Es la asociación. Que yo hice. Y. Voy a poder acceder. A los atributos. De la lista. Que es un. Class list. Me da. Todos los elementos. De las. Todos los atributos. Clase. Que tiene ese elemento. Y. Voy a usar el método. Togo. Que lo que me hace. Es agregar. O quitar. La clase. Dependiendo si. Si ya la tiene aplicada. O no. Entonces. Eso es lo único que hace. Después tenemos un botón. El botón. Tiene lo mismo. Tenemos diferentes botones. Se asignó. El evento. El event listener. De click. Y lo único que hace. Es mostrar un console log. Si se pueden dar cuenta. Ambos elementos. Tienen un click. Y ambos elementos. Uno vive adentro del otro. Alguien me puede. De lo que les expliqué un poco. Alguien puede decir. Que puede pasar. Si yo le doy click. A delete. Te voy a tratar de expandir. El contenido. Sí. Y no. Va. Está bien la respuesta. Porque va a ser bubbling. Del evento. Va a mostrarme el console log. Y como sabe. Que también este. Está escuchando un click. Va a intentar hacer esta operación. Pero hay un problema. Mi botón no tiene ningún. El target. Es el botón. No tiene nada de información. Del dataset. Como está definido aquí. En el documento. Por lo tanto. Se debería de romper. Mi aplicación. Vamos a mostrar esto. Déjenme hacer un refresh. Esto rápido. El. Expandir. Y colapsar. Funciona sin problemas. Porque. Mi target. Es el correcto. Ahora. Haremos click. En un. Y se rompe. Porque. Obviamente. No me devolvió un elemento. Porque no sabe de esa referencia. Y ok. Y ahora. ¿Cómo creen que podremos nosotros. Prevenir ese error? De dos formas. Uno haciendo un prevent default. Para que no salga el boobling del evento. Y la otra. Es validando. Bueno. Esa es la forma sucia. Validando que. El target. Sea. Un elemento válido. Ok. Sí. Correcto. Pues nosotros. Yo creo que podemos irnos. Por la. La forma más sencilla. Que sabemos. Que si este. Previó el evento. Un elemento. Un elemento. Stop. Propilation. Vamos a guardarlo. Hacemos un refresh. Vamos a verificar. Que funcione nuestro. El expandir y colapsar. Ahora vamos a darle. Click on delete. Y. Ahí está el console log. No hay ningún problema. Funcionó. De esta manera. Podemos nosotros prevenir eso. El event boobling. Que nos causen errores. Si vemos más hacia abajo. Una línea 25. Tenemos. Vamos por un elemento. Que tiene un ID. Que se llama. Wiseline link. Que básicamente. Si me voy a la estructura. Del HTML. Contiene. Una referencia. Al sitio web. De Wiseline. Ahora. Le agrego un evento. Un listener. En este caso. Es un click. Para ese evento. Y como tengo. Un prevent default. Lo que hace es. Prevenir. Que el comportamiento. Normal de un anchor. Se ejecute. Que en este caso. Sería. Ir. O navegar. Hacia la página. De Wiseline. Vamos a probarlo. Como ustedes pueden ver. Cambia de color. Porque le di click. Pero no. Navega. Hacia ningún lado. Buenas tardes. Ahora. Vamos a comentar. Esta línea. Le voy a dar click. Redirect. Y mágicamente. Pues ahora sí. Me hizo el redirect. Que yo esperaba. Entonces. Son estas cosas. Que nosotros podemos usar. O técnicas. Que podemos. Hacer. Hacer uso. Cuando. Manejemos eventos. Bueno. Vamos a. Pasar a la siguiente parte. También tenemos. Eventos. Para el mouse. Que ya lo ejemplifique. Hace rato. Hice el mouse down. El mouse out. Pero tenemos también. El mouse move. Tengo un ejemplo. De un caso real. No es la implementación. Correcta. Quiero dejarles. Claro esto. Es una implementación. En la cual. Ustedes. Es muy simple. Ok. Whatever. Sounds like. I want us to be a part of something. Está rato. En este ejemplo. Está hecho con. Con react. Pero no se. Fijen. No documentando cuenta. Realmente. Lo que importa aquí. Es que. Se están haciendo. El uso de. De los listeners. En este caso. Quiero saber. Qué pasa. Cuando se mueve el mouse. En este caso. El evento. Está. En todo el documento. Esto es un caso. Muy común. Cuántos de ustedes. Han navegado. En ciertos sitios web. Y. De repente. Les aparece. Un. Un modal. Donde les piden suscribirse. Para. Seguir recibiendo noticias. Es. Es algo bien común. A eso se le llama. Como. Exit intent. Esta implementación. Como les mencioné. No es la correcta. Porque solamente. Me fijo. En cierta posición. De la página. Pero. El objeto. De mi evento. Me regresa. A la posición en Y. Que es lo que me interesa. Me interesa. Mostrar. Algo. Cuando yo estoy a punto. De cerrar la página. Imagínense. Voy a. A ver si sale. Cuando. Ustedes. Quieren cerrar la página. Les aparece. Y suscríbete. Esta es una manera. O un caso. En los que ustedes pueden. Darse cuenta. Que se manejan eventos. Y lo único que hace es. Ok. Tú. Dame. Todos los valores que tú tengas. Dame la lectura. Del movimiento del mouse. Y cuando este caso se cumpla. Cambia la. La bandera de visibilidad. Y muestra el element. Que es lo que está haciendo. Como pueden ver. Es un. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y hay diferentes. Tipos de evento. Dependiendo. Qué es lo que queremos. Revisar. Si ya sea. No sé. Un formulario. Revisar movimientos del mouse. Clicks de teclado. Y cosas por el estilo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perdón. Yo tengo una. Ok. ¿Qué conviene entonces usar. Programar un event listener. Para un. ATAG. Desde el. Desde el. O dejarlo tal cual. Desde el HTML. Desde JavaScript. No es. No es recomendable hacerlo. Desde el HTML. Aunque se puede. Es algo que. No se recomienda. Ok. Gracias. Muy bien. De nada. Eh. Vamos a pasar a algo. Eh. Interesante. No sé si ustedes. Vieron que. Que he estado agregando. Eventos a cada elemento. Que los reitero. Y les agrego el evento. Eso. No es una buena práctica. Eh. Puede. Causar. En una aplicación grande. Que tienes demasiados elementos. Este. En el DOM. Y si haces. La asignación de eventos. A demasiados elementos. Vas a agregar. Eh. Ahora sí. Que guardar cosas en memoria. Y vas a tener problemas de performance. Para evitar eso. Hay algo que le llaman. Eh. Event delegation. Eso. Era muy común. Con jQuery. Eh. Básicamente lo que. Lo que significa es. Ok. Si tienes como por ejemplo. Una lista no ordenada. Y quieres escuchar eventos. Sobre los hijos. Que en este caso. Puede ser un. Un lead tag. Un elemento de lista. O sea. Le asignas el evento. Al contenedor. Entonces. Solo tienes un. Event listener. Asignado. Y lo que haces. Después. Es evaluar. Quien fue el que. Triguió el evento. En este caso. Como ustedes pueden ver. En. En la estructura de HTML. Probablemente hay un. Un ID container. Que puede ser una lista. Se le asigna el evento. Click. Y se evalúa. Si el elemento. Que. O el target. Que. 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 Contiene esta clase. Si. Haces la operación. Y. Ya no te importaría. Pensar. En que tienes que remover el evento. Para ese elemento. Cuando se remueva. O. Ya. Ya te. Te quitas de esas implicaciones. O esa de complejidad. Y además. Que pues. Tienes una aplicación. Con mejor performance. Ok. No sé si tengo. Si. Si tengo un ejemplo. Déjenme mostrárselos. Ok. Déjenme intentar navegar aquí. No sé por qué razón. Está muy lento. Bueno. En lo que carga. Pues voy a pasar al siguiente tema. Este. Ahorita les puedo hacer. Como el demo. Explicar un poco más a fondo esto. Vamos a. Como mencionaba. Hay diferentes tipos de eventos. En el DOM. Los más conocidos. O los que se van a encontrar en el browser. Son todos los relacionados con el mouse. Como el mouse down. Mouse up. Click. Doble click. Movimiento del mouse. Cuando el mouse está encima de otro elemento. Cuando se mueve el scroll. Cuando el mouse se sale de algún lugar. O cuando se da el click. Derecho. Que es el. Donde sale el menú contextual. Tenemos los touch events. Que básicamente son los que. Los dispositivos móviles nos dan. Ok. Ahorita que caiga. También tenemos eventos del teclado. Que como son este. Podemos detectar que teclas se presionan. Esto es muy útil. Cuando a veces la gente quiere. Meter como shortcuts a su aplicación. Entonces haces como combinaciones de teclas. Detectas que esas combinaciones de teclas. Se presionaron. Y lanzas el. La interacción que tú quieras hacer en tu aplicación. También tenemos eventos para el formulario. Cuando un elemento está en focus. Quiere decir que cuando. Tú hiciste click en un input. Por así decirlo. Triggeré este evento. Cuando te sales de ese focus. Hace el blur. Cuando tú cambias el contenido. De algún elemento. Manda llamar al change. Y por supuesto el submit. Cuando tú le das click a un botón. Que tiene un. Como tipo un submit. Y de igual manera. Hay eventos de todo el window. Que es este. El scroll. Resize. Si cambió como la ruta. Si ya cargó. O no. O está cargando. Vamos a regresar al ejemplo. Ya que funcionó otra vez. Este es el mismo. Si se dan cuenta. Es el mismo de. De hacer click. Para expandir y colapsar. El contenido. Salvo que. La diferencia aquí. Es que ahora. Ocupo en sí. Todo. Todo el container. O el. Perdón. El. El elemento padre. De todos ellos. En este caso es este. Y le asigno el evento de click. Y ya mi lógica. Lo único que hago. Ok. Solo asigné un evento. Analizo quién es. En este caso. Si tiene un tag. Que es button. Pues le estoy haciendo. Click al botón. Entonces nos imprime eso. En la consola. Si es que yo le. Le pique al header. Pues hace el. Colapsar o expandir. Ya sea el caso. Y si le pique algo. Que no es nada de eso. En este caso. Creo que puede ser el título. Me sale otro lado. Y le pique otro elemento. Pero es una manera. En donde tú te evitas. Tener que asignar. El mismo evento. Repetida. Repetidas veces. Al mismo. Los diferentes elementos. ¿No? Entonces. Esto nos ayuda. Que solo tienes un. Un método. Escuchando el click. O que va a ser la ejecución. De la lógica. Y nos ayuda. A mejorar el performance. Voy a. Pasar al siguiente tema. Creo que voy un poco rápido. Pero. Lo traté de hacer breve. Y un poco claro. Hay algo que se llama. Deep Bounce. ¿Alguien de ustedes. Lo ha escuchado? ¿Tiene alguna noción? Es hacer una pausa. Hasta que se. Trigree el evento. Ok. Sí. Entonces aquí hay una pregunta. Que si. Nosotros deberíamos siempre. Hacer. O. Terear. Cierta. Funcionalidad. En cualquier evento. Y si. ¿Qué respuesta me daría? Depende de qué tipo de evento sea. Por ejemplo. Si es una búsqueda. No vas a. Estar realizando la llamada al app. Cada vez que escribes una tecla. Tendrías que esperarte algunos. Milisegundos. O un segundo. Dependiendo del tiempo. Exacto. Para esperar el evento. Así es. Alejandro. Pues. Muy bien. Describiste el ejemplo más. Más. Más claro. Y eso implica. Pues. Mejorar también como. No afectar tanto a tu. A tu backend. ¿No? Porque. En muchas de las veces. En una implementación. En código. En producción. El hacer uso de este tipo de. Queries. Pues. Consume recursos. Y vamos a ver este ejemplo. A ver si no se tarda. Ya. Funcionó bien. Este ejemplo. Realmente. Es como lo describió Alejandro. Imagínense que ustedes. Tienen este. Pues. Tienen que hacer esta misión. ¿No? Les dejaron. Ok. Tienes este endpoint. Y tu misión es hacer una búsqueda. Y en este caso. Vamos a buscar. Voy a abrir la consola un poco. Bueno. Ahorita lo. Vamos a una búsqueda. No sé. Cats. Por así decirlo. Al nosotros. Estar. Escuchando. Al evento del key up. Estamos diciendo que. Cada vez que se levante una tecla. Cuando yo la presione. Me tenga que hacer una búsqueda. A un endpoint. Imaginario. En este caso. Lo llame así. Y le paso el parámetro de búsqueda. Bajo esa condición. Cuando no tenemos un debounce. Lo que está haciendo. O lo que haría. Sería. Queries. De carácter por carácter. Vale. Aprieto el focus. Un segundo. Un segundo. Y como ustedes pueden dar. Darse cuenta. Pues. Afecta demasiado. A mi. A mi. Baken. Le estoy pegando. Por cada carácter. Que yo estoy escribiendo. Incluso cuando borro. Y eso no es. No es bueno. De igual manera. Afecta en el performance. En cuanto. La actualización. Ya cuando. Uno de nosotros. Utiliza algún framework. Que tiene que mantener. El estado. Del componente local. Más el estado. De cuando se hace el request. Se va a notar. Un pequeño. Como que se. Se congela la pantalla. Y es. Muchas de las veces. Es porque. Esa ejecución de evento. A lo mejor. Uno está escribiendo. Muy rápido. Y trata de sobre escribir elementos. Y se atraba. Porque. No puede. Como manejar. Tantos. Actualizaciones. Tan rápidas. Entonces. En este caso. Es donde nosotros. Tenemos que usar un debounce. La implementación. Es muy sencilla. Voy a mostrárselos. Básicamente. Regresar una función. Bueno. No que cargue. Regresar una función. En la cual. Debe de tener. Que checa. Sobre. Sobre. Sobre el tiempo de ejecución. Tiene un tiempo de espera. Y usa un. Timeout. Aquí lo pueden ver. Básicamente. Cuando yo mande a llamar esto. Me va a regresar. Otra función. Que a su vez. En su. En su. Closure. En su. Su contenido. Ya tiene definido. Un timeout. Que si yo vuelvo. A mandar a llamar. Y hay un contenido. Lo va a limpiar. Entonces. Nunca se va. Se va a ejecutar. Hasta. Que se pase el tiempo de espera. Que nosotros le asignamos. Vamos a ver esto. Como realmente funciona. Vamos a importar. Debe de bounce. Y ahora lo que voy a hacer es. Voy a crear un. De bounce. Search. Como vimos. De bounce. Nos va a regresar una función. Y nosotros le tenemos que proporcionar. Cuál es el. El. Callback que nosotros queremos reclutar. En este caso. En este caso. Queremos seguir ejecutando. La búsqueda. Y le vamos a decir. Que queremos esperar. No sé. 400 milisegundos. Ahora reemplazo esto. En mi. En el método que espera. El level listener. Lo guardamos. Lo voy a dar. Refresh. Aún seguimos teniendo. Nuestra consola abierta. Voy a buscar. O voy a escribir. JavaScript. Curse. Y. No aparece nada. Ok. Un segundo. Bueno. Parece que eso es lo que no funciona. Está fallando demasiado. Code sandbox. Pero en teoría. Deberíamos de ver. El mismo query. Pero con solo este string. Que. Básicamente es. Ok. Hice la espera. De mis 400 milisegundos. Y hasta que ese tiempo. Se cumplió. Que yo ya dejé. De emitir el evento. Va a ejecutar. Ahora sí. El callback que le pasé. Bueno. Por alguna razón. No está funcionando. Pero. Es la manera. Como se usa. Ahorita. Podemos intentar regresar. Podemos ver el devounce. Otra vez. El código. El código. Sí. Bien. Ok. Ya funcionó. Ya. Así como ustedes pueden ver. Solo. Me. Mostró como en el query. Hasta el momento. Que pasaron los 400 milisegundos. De que yo dejé. De emitir un evento. Un momento. Ok. Pues parece que. Que Scott Sandbox. Que no está queriendo funcionar. El día de hoy. Pero al menos. Ya vieron. Como. Sí funciona. Y básicamente. Pasa los argumentos. Porque mi callback. Va. Espera. Cierto. Cierta información. El timeout. Básicamente. Es una referencia. Si es que. Se encuentra. Existente. Un timeout. Y al mandar. A llamar. El clear timeout. Me va a decir. Que no hay nada. Que ejecutar. Se vuelve a mandar. Asignar otro timeout. Y cuando se pase. El tiempo de ejecución. Pues ya va. Va a mostrar. Lo que debería demostrar. Oye Jorge. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría. Si no se borra. El timeout. Si no se hace. Clear timeout. Ah. Pues se ejecuta. Hasta que pasen. El tiempo que le asignamos. Había salido. Y se fue. Entonces. Básicamente. Cuando no se hace. Clear timeout. Esta referencia. Se queda. Esperando a su ejecución. Y cuando se cumple. Ese tiempo. Que le determinamos aquí. Se ejecuta. Este callback. Si hacemos. El clear timeout. Ya no hay esa referencia. Se pierde esa referencia. Y no hay. Esta ejecución. Y es básicamente. Lo que hace. Va limpiando. La referencia. Del timeout. Hasta que. Se persiste. Y se pasa el tiempo. Que le asignamos. A ver. Este. Yo tengo una pregunta. Para aclarar. Ese punto. Lo que quieres decir. Es que. Cada vez que hagas. Un teclazo nuevo. Ese clear timeout. Hace que se resetee el timeout. Claro. Que se espere. Siempre después del último teclazo. Sí. Ok. Para que se cumpla esa condición. Del timeout. Tiene que. Tiene que haber esa referencia. Y pasar el lapso de tiempo. Que se le asignó. Ok. Pues eso es del tipão. Vamos al siguiente. Punto. Y pues. Como vi que muchos. Estaban interesados. En buenas prácticas. Me tomé el tiempo. Como de. Pensar un poco. Todo lo que implica. El usar. Eventos. En este caso. Algo que habían comentado aquí. Si es que. Se recomendó usar. Como. La asignación. De los nodos. Del documento. En este caso. El. El onclick. O cualquier evento. Que ya conocemos. No es recomendado. Esto. Esto es por. Por. Y porque. No podemos. Como tener la libertad. Sobre quitar o. Remover los. Los eventos. Otra de las recomendaciones. Que le doy. Es que siempre asigne. La función. Del evento. En una variable. Para que sea fácil. El. Remover. Porque la condición. Para nosotros. Remover. Un. Un. Event handler. Cuando nosotros. Lo agregamos. Es que le tienes que pasar. El mismo. La misma referencia. De esa función. Que se ejecutó. Otra de las. Cosas. Que tenemos que considerar. También. Es remover. Los listeners. Siempre. Y cuando. Sea posible. Porque. Esto. Es uno de los problemas. Muy comunes. Cuando no se desarrollan. Bien las páginas. Que se olvidan. El remover. Los eventos. Se van acumulando. Se va acumulando. En memoria. Y llega un punto. En que tu aplicación. Ya es inservible. Ya. Hacer cosas muy básicas. No es posible. Y esto es. Por el mal uso. O manejo. De los eventos. O que no son removidos. De JavaScript. Otra de las cosas. También. Recomendada. Es decir. Delegar el evento. Y esto es para evitar. Como crear demasiados. Como en el ejemplo. Que les mencionaba. De la lista. En lugar de. Imagínense. Tener una lista. De. No sé. Mil elementos. Y que a cada elemento. Le estemos asignando. Un listener. Es. Es demasiado. Y lo puedes. Tú simplificar. Delegando. Hacia. Hacia. Elemento. Que contiene. Esos elementos. Hijos. Y de esa manera. Pues solo. Tienes un listener. En lugar de tener mil. Otra de las cosas. A considerar. Siempre. Es este. Usar el. El debounce. Hay otros. Métodos. Parecidos al debounce. Pero hacen lo mismo. Hacen como prevenir. Que se ejecuten acciones. Que a veces son. No esperas. Que sean como inmediatas. Porque. Pues implica. Como en este caso. Hacer una llamada al API. O cosas por el estilo. O también. Que actualizan. Demasiados. Ciertos elementos del DOM. Vamos a encontrar. Como en javascript casos. En donde nosotros. Creamos elementos dinámicamente. O interactuamos. Dinámicamente con ellos. Modificamos. A veces. Su posición. Su comportamiento. Y hacemos. Esas modificaciones. Y si no tenemos. Un debounce. Y son ejecuciones. Que son muy rápidas. Como por ejemplo. El movimiento del mouse. El scroll. Que son cosas que. Si yo le pongo. Un evento. Un evento. Al movimiento del mouse. Todo esto. Que estoy haciendo. Que ustedes pueden ver. Va a estar regresándome. Posiciones. Y a lo mejor. Yo quiero hacer una posición. Hasta el momento. Que se detiene. O algo. Entonces. Es un buen. Una buena práctica. Usar un debounce. Siempre. Para ese tipo de situaciones. Y pues. Viene el recap. Que es este. Pues nos ayudan. Los eventos. Event handler. Nos ayudan a ejecutar acciones. De nuestro. En nuestro sistema. Y básicamente. Permite que un usuario. Interactúe con nuestro código. Por así decirlo. También algo. Que no mencioné. Ah no. Si lo mencioné. Perdón. Los event handler. Se existen. En las páginas web. También en aplicaciones. Del lado del servidor. Como son en nodes. Para esto. Ellos tienen. Una diferente estructura. De cómo se. Se usan. Y también. Para cosas. Que son. De cross browser. Los podemos ver. Como en iframes. Cuando necesitas. Como. Intercambiar. En información. Entre el frame principal. Y el. Iframe. Que básicamente. Es un frame. Incluso. Dentro de la aplicación principal. Se comunican. A través de eventos. O mensajes. Que básicamente. Así se llama. El nombre del evento. También. Recomendado. Remover eventos. Cuando no sean necesarios. También. Pues. Esto habla. Delibounce. De prevenir. La ejecución de eventos. Hasta que un tiempo. Determinado. Se haya. Alcanzado. Y. De igual manera. Usar este. O delegar los eventos. A. Elementos padres. Para evitar. Como agregar. Listeners. A los elementos hijos. Porque pues. En el mundo real. Las aplicaciones. Hoy en día. Tienen demasiadas interacciones. Entonces. Tener una buena estructura. Y buen manejo de eventos. Es importante. Para prevenir. Como tener. Problemas de performance. En un futuro. Disculpa. Jorge. ¿Podrías dar un caso práctico. Acerca de cómo remover los eventos? Sí. De hecho. En el ejemplo. Que mostré aquí. Este fue. Un caso. En el que. Tenía un límite. No sé si recuerden. Estoy esperando. Que se cumpla ese límite. En este caso. Yo no más espero. Hasta cinco clics. Cuando se cumplen. Esos cinco clics. Lo que hago es remover. Por ejemplo. Cuando se hacen. Cosas dinámicas. En el sentido de agregar. Elementos dinámicamente. Que tú haces. Set rendering. Con javascript. No sé si ustedes. Hicieron el ejercicio. De la semana pasada. Pero era casi crear. Elementos. Usando el. La API de javascript. De create element. Y le ponían el nombre del tag. Cuando ustedes. Tienen ese control. Y necesitan. Eliminar elementos. Es bueno. Primero. Remover el. El listener. Y luego ya quitar. Elemento del DOM. Para prevenir. Que se quede esa referencia. Aunque el elemento. Lo hayas eliminado. Ese es uno de los. Casos de uso. Más comunes. Ok. Muchas gracias. Una duda. Por ejemplo. En React. Es muy común. Ver en ejemplos. Y. En muchos casos. Que cuando estás haciendo. Un map. Para mapear. Este. Un arreglo. A elementos. Y. Tú le agregas. Un evento. A cada. Pues. A cada item. Y pasándole. Por ejemplo. Su ID. En. En este caso. Tú crees. Conveniente. Igual. Seguir la convención. Del container. Y agregarle. El. El evento. Pues. A todo el grad. Y. Estar validando. Individualmente. Pues. El valor. Que estamos buscando. O. Crees. Que. En el caso. De React. Por el simple hecho. De ser. Un. Dom virtual. Cambie. El manejo. Que se le da. A esto. Hasta. Lo tengo entendido. Hay como ciertas. Formas. En donde. Él maneja. La asignación de eventos. Los. Los puedes. Como guardar. En. Ahora sí. Que guardarlos. Como. Como lo llaman. Como. Hay un. Hook. Use callback. Se llama. Lo que hace. Es guardar una referencia. Como para evitar. Que se creen más. Así. Cambia de estado. El. Componente. ¿No? También. Lo que se hace. Tengo. Tengo un poco. Más info. Sobre eso. Justamente. En React. De hecho. Los eventos. No son. No se asignan. Individuales. De event listener. Por ejemplo. El evento de click. Realmente. Es un solo evento global. A nivel. Ventana. Y a la hora que nosotros registramos. Como que un click. En un botón. Se hacen estos checks. Como de event delegation. Pero a nivel global. Por eso nosotros. En React. Podemos estar agregando. Este. Handlers. Y quitarlos rápido. Pues. Y no. No se agrega realmente. Y por eso. De hecho. Cuando entra un. Un click event. El evento. No es el evento de veras. Y no es un evento. Que le llaman. Evento sintético. Que React crea. Como copiado. Del evento real. Va. Gracias. Y de igual manera. React. Tiene una forma. De cómo se. Puedes tú remover. O manejar. Ese tipo de. De remover eventos. En el caso. De que lo necesites. Porque eso es como. En una forma. En cuando. Tú tienes control. Del evento. Pero. Es distinto. Como por ejemplo. Que uses una librería. Y que realmente. Lo asignas. Con la librería. Tienes que hacerlo. Explicitamente. Cuando usas un efecto. Por así decirlo. Normalmente. Como. Cuando haces. Usa una librería. Asignas el evento. Usando el use effect. Que. Básicamente. Es el. El ciclo de vida. De los componentes. Y le dices. Ok. Cuando se inicializa. Este componente. O se crea. Agregale este evento. Y de esa manera. También le puedes decir. O regresar. En el use effect. Un. Otro callback. En donde tú. Le regresas. Remover el evento. Por ejemplo. Aquí. Si ustedes se dan cuenta. Bueno. Aquí. Porque tengo esta acción. Que cuando se ejecuta. La visibilidad. Va a remover el evento. Pero es una buena práctica. Que cuando nosotros. Declaramos en react. Un. Una asignación. O hacemos una asignación. De este tipo. Regresar un callback. Y este callback. Va a incluir tu lógica. Para. Para remover tu listener. Y con esto. Automáticamente. React debería de. De cuando se acaba. El ciclo de vida. Remover el. El listener. Ya. Cuando se destruye. El componente. Pues ejecuta nuestra función. Return. ¿No? En este caso. Exacto. Bueno. De hecho. Cada vez que cambia el estado. ¿No? Sí. Pero en este caso. De esta manera. Él sabe. Cuando ya se remueve el elemento. Ejecuta esto. Yo tengo un comentario. De que me pasó recientemente. Que al mezclar. Ese. Ad event listener. En. En use effect. Hay que tomar en cuenta. Que los eventos de react. Como dijo. Son sintéticos. Entonces. Yo por ejemplo. Usé document. Ad event listener. Y el prevent default. No funciona igual. Porque una vez que. Que ya le das click. Haz de cuenta que ya lo había atrapado. Y no se. No se cancelaba. Mi prevent default. Y mi stop propagation. Y no sabía. Que estaba pasando. Pero es porque mezclé. O sea. Mezclé. Los click handlers. Y mezclé. A usar el document. Ad event listener. Entonces. En ese caso. Lo que recomiendan. Es usar window. Ad event listener. En vez de document. Porque. Ese sí. El window. Ya no. Una vez que llega a window. Ya. Ya puede funcionar. El stop propagation. Y el prevent default. El evento sintético. Pero. En la nueva versión de React. Como que. Lo quieren. Corregir. Lo quieren cambiar. Ese comportamiento. Pero. Sí. Es como dato curioso. De React. Y volviendo a eso. También que mencionas de React. Normalmente. Cuando se hacen. Este tipo de asignaciones. Cuando mezclas una librería. Que no está como. Casada a un framework. Normalmente. Lo que tú. Extraes. Es una referencia. Del elemento. Del nodo. Entonces. Sí. Realmente. Tienes una referencia. El DOM. Y sí. Debería funcionar. Como se espera. Pero igual. Eso ya es un poco de. Depende mucho. De la librería. Pero del caso. Básico. Donde sí. Interacturas con cosas. Del DOM. Y no está relacionadas. A un framework. Es como lo debe. Lo debes de manejar. ¿Alguna otra pregunta? O duda? ¿Alguna otra pregunta? No. Pues. Eso es todo. De mi parte. Ahora sí. Que de lo de eventos. Les dejo algunos recursos. Son muy pocos. La verdad. Pero. Y todos. Son de Mozilla. Explican un poquito más detallado. Ciertos eventos. Igual. Pueden ver. Que tiene. El. Event object. Si es que quieren llegar. Más a fondo. Sobre. Qué propiedades. Pueden leer. De cada evento. Están aquí. Realmente. Bien explicados. Y. Dejo el del feedback. No sé. Laura. No sé. Si esto sería. Ahorita. O después de la. Plática. Que sigue. Sí. Creo que va a ser al final. Ok. Pues vamos a. Omitirla. Pues eso es todo. De mi parte. Ahí creo que no puse mi cámara. Ok. No hubo preguntas finales. ¿Verdad? No. Solo lo último. Que. Se habló. Ok. Gracias Jorge. Este. Si tienen preguntas o así. Si no les quedó algo claro. Recuerden que mañana tenemos. Office hours. Ajá. Y. Pues. ¿Quién sigue? Ajá. Por aquí no bajo. Sigo yo, Chava. Con. HTTP y formularios. No sé si nos vamos de corrido. O cinco minutitos. Descanso. Consulta ciudadana. ¿Qué quieren? Sí. Todos en casa. Yo diría que una aportación voluntaria de cinco minutitos. Por favor. Perfecto. Perfecto. Volvemos en cinco. Son 5.33. A las 5.38 regresamos. ¿Va? Música de elevador. El Señor del Señor. Sí. Y. Fito. Gracias. 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 Y ya lo tenía hecho. Un segundo para cerrar aquí la puerta. ¿Ya se ve ahí la pantalla? Muy bien. Pues el siguiente tema del día de hoy es un poquito más corto y sencillo. Vamos a hablar sobre el protocolo HTTP y los formularios. Mi nombre es Daniel Niquet. Por ahí les compartí la primera charla sobre funciones. Soy ingeniero de frontend, mayormente con React y cosas que disfruto son las montañas, el viaje, la cocina y el hacer documentales. Eso es lo que recientemente he descubierto, que me gusta. Vamos a ver el día de hoy el protocolo HTTP, lo que es los formularios y lo que es la función fetch. Que veremos un poquito más adelante. Iniciando por el protocolo. El protocolo HTTP se puede, bueno, sus siglas son Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de texto. Que es la manera en la cual la data es mostrada en la internet. Es la manera, es el protocolo o el intermediario entre nuestro navegador y un servidor. Es, digamos, el que está a cargo de llevar la información de un lado al otro. Siempre que vemos una página web o un, no sé, un sistema a través de un browser, siempre van a suceder dos cosas. Una petición y una respuesta. La petición la hace el browser o el cliente y la respuesta que es proveída por parte del servidor. Que digamos es, pues nada más una respuesta a la petición enviada. Aquí un diagrama sencillo de lo que sucede. Ya habíamos visto las partes de lo que es una URL. Que si vemos aquí arriba. Si vemos aquí, ya habíamos visto que esto era el protocolo de transferencia, el dominio y el recurso al que vamos a acceder. Esto traducido en términos del request o de la petición. Sucede principalmente en tres líneas. La primera que nos pide el método que vamos a pedir. Vamos a ver que hay varios. Que podemos tomar recursos, eliminarlos, actualizarlos. Entonces, en la línea 1 ponemos el método que vamos a solicitar. Luego el recurso. En este caso, la página o el archivo HTML. Y la versión del protocolo HPTP. En este ejemplo es el 1.1. Que es el más utilizado hasta el día de hoy. Pero tenemos también la siguiente versión número 2. Y en la siguiente línea tenemos el host. Esto se le envía al servidor. Primero el recurso, pero después se le dice quién va a ser el dominio o el servidor hacia donde vamos a accesar. Es la manera en que el protocolo puede interpretar hacia dónde va a enviar la petición o hacia qué servidor. Y una tercera línea, que son las tres más comunes. Donde ya viene el user agent. Que es el nombre del browser que está solicitando. O del cliente. Podría ser también un navegador desde un dispositivo móvil. Y entonces, una vez que este servidor recibe la petición, manda una respuesta. Normalmente son cabeceras que nos dan información sobre el recurso que está devolviendo. Por ejemplo, el largo o el tamaño del archivo. Su formato, que puede ser una imagen, un texto, un XML. Cuando fue modificado, después deja una línea en blanco. Y después viene tal cual, todo el código HTML. Entonces, así es como lo recibe el navegador. Y así es como lo traduce o lo interpreta para mostrar. En este caso, a partir de la línea 6, en adelante. Los métodos que les mencionaba, que se pueden solicitar en una petición HTTP o HTTPS, es GET, DELETE, PUT y POST. Básicamente, cuando solamente necesitas tomar un recurso y mostrarlo, va a ser el GET. Cuando vas a eliminar, mayormente se refiere a algún registro de base de datos. Le mandas un DELETE. Cuando vas a crear un recurso o editar, le pones PUT. Y POST es información que necesita el recurso para procesar lo que vaya a realizar dicho recurso. Y bueno, ¿Para qué es importante este tema del protocolo? Pues porque es la manera en que una página web interactúa entre el browser y el usuario. El usuario que a veces requerimos información de él, por ejemplo, su nombre, por ejemplo, un login y una contraseña. Esta es información que la página no puede proceder, no puede continuar, hasta que el usuario, pues, registra esta información. Entonces, en ese momento, ya el browser o el cliente tiene la información y ya la puede mandar a través del protocolo al servidor que va a realizar la acción. Entonces, estos formularios tienen esta forma en HTTP, que es con una etiqueta de apertura, una de cierre, y en medio todos los campos de formulario que vamos a requerir o a solicitar. Vamos a ver algunas características. Una de ellas es que cuando nosotros presionamos este botón, bueno, normalmente los formularios tienen un botón de tipo SUBMIT o un campo INPUT de tipo SUBMIT. Y lo que sucede cuando presionamos este botón es que el contenido de todos los campos que estén dentro del formulario se van a empaquetar para poder enviar esta información a manera de una petición o de un request. Y, bueno, aquí el diagrama veríamos del lado izquierdo lo que es el browser o lo que es el frontend y el procesamiento que está a cargo del backend. En este caso, el servidor. Normalmente, bueno, hay muchos, hay varios atributos para un formulario, pero los dos más utilizados son el action y el method. El method es justamente los cuatro que vimos. Hay otros que se pueden utilizar, pero principalmente get, delete, post y put. Y el action, que ya no está muy utilizado, pero lo vamos a comentar y también vamos a ver un ejemplo. Pero, bueno, anteriormente se utilizaba, era muy común, por ejemplo, en lenguajes como PHP, que este action llevara el recurso o la página, digamos el script, que iba a encargarse de la acción del formulario. Entonces se le ponía en este action. Y hablo en pasado porque ahora es mucho más utilizado como ya no se utilizan tanto la etiqueta formulario como tal para enviar esta información al servidor, sino que a través de peticiones de JavaScript nosotros personalizamos las parámetros que se van a enviar. Y muchas veces como necesitamos control sobre estos parámetros. Ejemplo, lo que decía Jorge de Bowsing, como queremos como preprocesar antes de enviar. Por eso es que ahora se utiliza mayormente el JavaScript. Realmente los campos que se utilizan en un formulario son muy sencillos, son muy básicos. Y es la combinación de estos lo que le da el poder o la habilidad de un formulario de manejar la información. Pues no necesariamente tienen que ir entre las etiquetas de form, porque como les mencionaba, ya con JavaScript se puede preprocesar, se puede manejar un poco estos campos y bueno, se pueden accesar a ellos a través de la misma API de JavaScript. Entonces, pues bueno, ya no es como una obligación que estos campos vayan dentro de la etiqueta form. Y vamos a ver unos, bueno, mencionar solamente muy breve y después los vemos en acción. Pero bueno, el más utilizado es Input. Este Input es una sola etiqueta, pero tiene diferentes tipos de controles. Vamos a hablar del que es tipo Text. Es la caja de texto común que conocemos para escribir texto directo. El tipo Password, que es la que cualquiera hemos utilizado, que se reemplaza el texto por asteriscos para esconder información sensible. Tenemos la de Checkbox, que son estos de aquí. Opción múltiple, puedes seleccionar más de uno. Los Radio Buttons, que puedes utilizar, puedes seleccionar solamente una entre varias opciones. Y tenemos uno más que es el File, que permite a cualquier usuario seleccionar algún archivo, alguna imagen del equipo, de la computadora. Uno más que es muy utilizado es TextArea. Es muy parecido a la caja de texto libre. La única diferencia es que el texto, bueno, el campo Input no lleva etiqueta de apertura y de cierre. Se autocierra, ¿no? Es auto-closing. Y la de TextArea sí lleva una de cierre y todo lo que engloba dentro, lo que encierra dentro, va a ser como tal una línea, perdón, un salto de línea. Aquí tendríamos en la línea 2, un renglón, en la línea 3, otro renglón, en la línea 4, otro renglón. Y bueno, esto es porque sería muy complicado y muy raro manejar los saltos de línea en una propiedad dentro de la etiqueta. Perdón, estoy andando un poquito mal de la garganta. Entonces, otro que es muy utilizado es el campo Select. Esto es un menú, un menú de opción múltiple, donde podemos seleccionar n cantidad de opciones. Normalmente es el combo box que conocemos en cualquier otro lenguaje visual de programación. Y bueno, cualquiera de estos campos puede llevar atributos que, bueno, son bastantes, pero por mencionar uno de los más utilizados, que es el Disabled, este nos es útil. Por ejemplo, al momento en que vamos a requerir, por ejemplo, si fuéramos a comprar algo en Amazon y le damos comprar, pues no queremos darle comprar dos veces y que nos haga el cargo doble. Entonces, al momento en que se manda la información al servidor, en el primer clic, inmediatamente se pone una propiedad Disabled al botón, para que no podamos hacer clic hasta que tengamos una respuesta. La respuesta puede ser que la compra fue exitosa, puede ser que hay un problema con la tarjeta de crédito, etc. Y, pues esto ya muy breve, porque ya lo acabamos de ver, que es el tema de los eventos, pero los formularios también tienen sus eventos. Cuando un campo de un formulario está cambiando, pues tiene el evento Change, OnChange, al igual que la mayoría de los controles de un formulario. Tenemos el atributo Name, que es importante, porque como vemos aquí en este código de la derecha, en la línea 7, podemos accesar al formulario a través del objeto Document. Pero para accesar a sus campos, podría ser ya sea a manera de arreglo o a manera de un objeto tipo Map, donde puedes hacer Form.Elements. Entonces, aquí están englobados todos, como si fuera un arreglo, todos los campos del formulario. Y luego ese atributo Name, que se puede utilizar para referirte a ese elemento. Y luego ya puedes entrar a su valor, a su tipo, o a otros atributos. Entonces, bueno, vamos a ver de eso un ejemplito. Ya llené previamente unas etiquetas aquí muy básicas. Tengo un formulario con dos cajas de texto. Uno es texto libre, visible, y otro es texto password, que es un formulario. Que es oculto. Es como lo que usaríamos para enviar un login, un email, un password. Luego puse una caja de texto, donde vamos a checar cuál es su longitud mientras escribimos. Vamos a utilizar un checkbox. Y vamos a utilizar un control de file, que lo que hace es abrirte la ventana nativa del sistema operativo. Para que selecciones una imagen o un archivo. Entonces, ¿cómo se interactúa con este tipo de controles desde el lado de JavaScript? Pues lo vamos a ver de este lado. Primero, pues definimos nuestra variable y podemos acceder a él a través del objeto document. Y query selector. Aquí puedo usar cualquier selector CSS, como es el único formulario que tengo en pantalla. Pues para no poner IDs o algo así. Y a manera de ejemplo nada más. No es tan buena práctica, pero utilizaré su nombre del tag, que es form. Bueno, aquí ya puedo hacer cosas a través de la constante form. Y por ejemplo, bueno, ampliando un poco el tema que acabamos de ver sobre el manejo de eventos. Vamos a ver, vamos a agregarle este evento llamado submit. Que es el evento que se lanza cuando tú le das clic a un botón submit o a un input de tipo submit. Aquí vamos a tener un callback de una función callback. Cuando se lanza el evento y recibe un objeto que es el evento como tal. Entonces, bueno, aquí lo primero que voy a hacer es utilizar este objeto para prevenir la acción de fault. Porque si yo quisiera aquí a la derecha enviar esta información y le pongo aquí save. Lo que hace es que hace un refresh. Se refresca todo el sitio. Porque aquí dice que está buscando o está esperando enviar una... Enviar este request a este recurso del servidor. Que es un archivo HTML en este caso. A través de este action. Entonces, lo que hace una vez que envía esta información. Refresca el sitio como para regresar una vez de haber hecho eso. Pero si yo tuviera otras cosas llenadas en el formulario. Y yo presionara ese botón que no tiene que ver con los campos de abajo. Igual me va a refrescar en la página y vamos a perder esta información. Entonces, para eso vamos a utilizar el prevent default. Que ya no lo ha mencionado Jorge. Y entonces, cuando yo escribo cierta información y yo presiono el botón de enviar. Pues ya no está haciendo ese refresh. Porque está deteniendo esa acción por default que el formulario tiene. Y luego ya podemos utilizar... Como la lógica que vayamos a hacer. Por ejemplo, podemos ver si... Podemos validar si el email es válido. Si el password tiene más de 8 caracteres. Pues... Yo por ahora nada más quiero imprimir los valores que voy a enviar. Entonces, eso lo puedo hacer a través de form.elements. El nombre del control se llaman email y password. Entonces, .email.value. Y otro más para el de password. Entonces, ahora sí puedo llenar aquí mi información. Y aunque esta caja de texto me esconde a esta información sensible. Cuando yo pongo save. Pues sí me está imprimiendo en consola el valor. Ya que este es el valor que se le va a enviar a nuestro servidor. Y por eso es que se recomienda mucho utilizar el protocolo HTTPS. Que es el mismo protocolo HTTP, pero a través de envíos seguros de esta información. Ya que se cifra antes de ser enviada. Y se descifra del otro lado, en el servidor. Si tuviéramos a alguien en el medio. Un hacker ahí como se les conoce. Aunque pueda obtener esta información. Pues sería muy difícil que pueda descifrarlo. Hablando de datos bancarios y este tipo de información. Pues muy delicada. Entonces, si nos damos cuenta. Este ejercicio que acabo de hacer está dentro de un form. Pero tengo campos que están fuera del form. Entonces, estos ya no podrían ser accesados a su valor a través del objeto form. Bueno, pues lo que voy a hacer es directamente asignar esos valores a través del ID. Aquí le puse text. Aquí le puse purple. Porque vamos a hacer que cada vez que damos clic la página se pone morada. Y bueno, entonces, el texto va a ser igual al document.querySelector. Y este se llamaba text. Igualmente voy a asignarle un evento. En este caso, vamos a usar este evento llamado input. Que es propio de las cajas de texto. También puse aquí un spam. Que tiene un ID llamado length. Ahí vamos a contar cuántos caracteres tiene la caja. Y ahí se las vamos a imprimir. Entonces, pues igual aquí en el callback vamos a realizar la acción del evento. Y pues simplemente, bueno, aquí directamente podré decir document.querySelector. Y ese se llamaba output. No se llamaba length. Punto. Aquí tenemos un atributo, una propiedad llamada text content. Y aquí le podemos, pues, poner cualquier texto. Pero lo que realmente buscamos es que este texto que definimos acá, que es el input. En su propiedad, su atributo value. Y sacar su lógica length. Entonces, ya con este código, ya se lanza el evento. No se lanza, que me falló. Bueno, posiblemente el spam. Voy a quitar este menú de la izquierda. Y si alguien ve que me está fallando. Aquí está. Como que no se había refrescado. Entonces, no sé si yo pongo QWERTY. Pues me está contando el número de... de letras que yo escribo. Entonces, pues así se interactúa con JavaScript y un... un control de... un formulario. Vamos a hacer ese del checkbox. Checkbox. Es igual document. Es lo mismo que he venido haciendo. Ese se llama purple. Lo vamos a poner en morado. Y pues igual, hago... checkbox.addEventListener. Este, pues va a ser un change. Y en el callback... Que recordemos, aquí estoy usando un formato de función flecha. pero podemos usar una simple función. Que se llame, no sé, changeColor. También, pues bueno, funciona igual. Y aquí adentro... Puedo accesar a... al document.body.style.background. Y aquí puedo decirle... Si el checkbox... punto... su atributo checked... checkbox... si está checado... si está checado... entonces, le asignamos... púrpura. Y si no, pues le podemos... le podemos regresar... como una cadena vacía... para que se... para que no tenga ningún color. Y entonces, cuando yo activo esta casilla... ya puede interactuar con... pues con cualquier elemento del DOM... de nuestro browser. Y yo por aquí... Está chiquita esta función... pero solo para no escribirla... la puse ahí. Para que si no queremos que sea solamente morado... le pongamos un color random. Solamente cambio este púrpura de aquí... por un random. Y ejecuto la función... aquí mismo. Entonces, cada vez que activo la caja... va a tener un color random. Aquí como funciona la... la función... es que... calcula un número... aleatorio... de 0 a 256... y lo asigna x, y, y, z... y armamos un hexadecimal. Bueno, no es hexadecimal... es un RGB... es el tono aquí rojo... el tono verde... green... y el blue... RGB. Y bueno... así es como... pues seguimos jugando un poquito... con el DOM. Y el último control de ejemplo... que tengo ahí es un file... pues... const... myFile... igual... accesamos... a él... por... por medio del Query Selector... y ese se llama... myFile... ajá... y vamos a agregarle... pues... su... listener... myFile.addEventListener... y aquí vamos a agregarle... que cuando cambie... vamos a hacer... una función... llamada... setImage... setImage... y... aquí como funciona... es que... una vez que yo selecciono... este control... y selecciono... una imagen... me va a devolver... una propiedad dentro de esta variable... llamada files... entonces... bueno... primero lo voy a hacer en un console.log... y luego ya jugamos con eso... entonces... el... bueno... file is... y aquí podemos poner... myFile... .files... dependiendo de... si vas a permitir que sea... de uso múltiple... es que se puede... utilizar este objeto... ya que va a llegar... a manera de una regla... y... aquí tengo algo más... de sintaxis... no encontró... el... selector... te falta en el selector algo, ¿no? Ah, sí, este... ajá... gracias... el símbolo de gato... para saber que... que fue un ID... que es como se llama... aquí... ID... myFile... entonces... teóricamente... si yo escojo esto... y yo selecciono... esta imagen... pues me devuelve... no es propiamente un arreglo... es un file list... y... y bueno... de... de cualquier manera... sí es posible accesar... por medio del índice... si yo le pongo el número cero... el índice cero... este es el... el archivo que estamos... seleccionando... eh... yo aquí puse... una imagen vacía... lo que voy a hacer es... inyectar... este archivo... dentro de esa imagen... para que la podamos ver... esa imagen... document.queryselector... pues... voy a accesar... como tal... al IMG... a la etiqueta IMG... y le voy a asignar... su source... su atributo source... de esta manera... el objeto window... tiene una propiedad... llamada URL... y adentro... y adentro... de esa... tiene... un método... que se llama... crear... objeto... URL... create... object... URL... y... si esto de aquí... que estaba imprimiendo... que es el archivo como tal... se lo paso ahí adentro... vamos a poder ver la imagen... entonces... si hago la imagen... aquí tengo un bonito... Winnie Pooh... si selecciono otra que tengo aquí... cambio la imagen... y selecciono otra... es un Winnie Pooh... un poco más feo... pero... se supone que así sería real... no sé si hasta aquí alguna duda... cómo vamos con esto... muy bien... vamos a... a ver otro tema... que es... bien importante... que también lo hemos estado viendo... a través... durante el curso... que es este... llamado Fetch... que podemos... es la interfase... que utiliza JavaScript... para hacer estas peticiones HTTP... a raíz... de que se empieza a popularizar... el uso de Fetch... es... por lo que... la etiqueta form... ya no se usa tanto... o no por lo menos... para... para el envío HTTP... como se acostumbraba... a utilizar... Fetch... lo que regresa... es una promesa... que tiene un objeto... de... del servidor... con... con... varia información... pueden ser los headers... puede ser el estatus... de... si fue exitoso... la... la petición... y... como tal... pues... nos puede regresar un texto... un XML... un... un JSON... esta es... más o menos... la estructura... si... si utilizamos... eh... si lo utilizamos... como promesa... entonces... eh... hacemos la petición... esto... de aquí... hace el llamado... al servidor... funcionaría... digamos... equivalente a... a... si presionamos el botón... de enviar... de un formulario... con la diferencia... que aquí no sabe... qué información... le vamos a enviar... en este caso... si quisiéramos... enviar data... pues... tendría que ser... tendríamos que ponerle... un método... para... enviarlo... por... por el método post... y así poder compartir... información... pero bueno... viendo más o menos... cómo regresa... el objeto response... esta promesa... vemos que tiene... una propiedad de status... nos da un 200... o el... o un número de error... en caso de que no... no fue exitoso... y también... eh... podemos obtener... cualquier tipo de... de... cabeceras... por ejemplo... el tipo del documento... eh... a su vez... tiene... podemos accesar... a métodos... como text... o como JSON... que... que igual se ejecutan... y también son promesa... entonces... se encadena la promesa... y podemos obtener... como tal... un texto... si se trata... de un archivo de texto... o un JSON... si... igual... es un archivo de texto... pero se quiere tratar... como objeto JSON... y la manera de enviarle... qué tipo de método... y también... de enviarle data... es a través... del... del segundo... argumento... el primero es el... recurso como tal... y el segundo es un objeto... con una serie de opciones... que le podrías mandar... ejemplo... aquí... decimos... que... queremos enviar... esto... por el método delete... y entonces... quizás el servidor... lo que procederá... es... a eliminar este recurso... o quizás... va a eliminar un... un registro de base de datos... o algo así... entonces... para... ver un ejemplo... de esto... vamos a hacer... un nuevo sandbox... un limpio... limpio... y... en el... HTML... bueno... le voy a quitar... este tip... que tiene aquí... voy a escribir... dos controles... de form... uno... que... vamos a buscar... en un API... y... un botón... botón... search... y... entonces... ahí... manda un error... porque aquí... el... código de inicio... está intentando hacer algo... pero... lo borramos... listo... entonces... bueno... tengo más... no tengo más que dos controles... que no hace nada... y vamos... a lo... lo que vamos a hacer aquí... es una búsqueda... a través de Fetch... a un... API... tengo esta... llamada... REST... COUNTRIES... podemos obtener los países... pues... del mundo... con su... bueno... un montón de información... eh... lo que yo quiero es... como mostrar las banderas... de... de estos países... pero también tiene el... currency... lenguajes... time zones... está... está interesante... esta API... pues... lo primero... que tengo que hacer es... const... es... tomar el... el input... document.querySelector... bueno... lo voy a llamar nada más por... su etiqueta... luego... a este... voy a buscar... el botón... y... pues... otro lugar... donde voy a imprimir... los... las imágenes... lo voy a hacer... solamente en un... igualmente... aquí... accesamos... al... entonces... ya tengo los tres elementos... necesarios... para hacer esto... eh... que necesitamos... pues... que al escribir en esta caja... aquí... pues... nos manda llamar... esta... esta URL... con la... la última parte... sería el texto... que vamos a buscar... por ejemplo... México... aquí nos devuelve... México... y si le pongo... United... voy a poner varios... porque son varios países... que llevan la palabra... United... muy bien... entonces... pues... al... al botón... le vamos a agregar un evento... que cuando hagamos el click... pues... nos manda llamar... una función... que todavía no existe... llamada... fecha API... luego... creamos esa función... fecha... fecha... API... y aquí es donde se va a ejecutar... eh... esa llamada del servidor... tenemos... si quisiéramos usar... las... palabras... async y await... pues hacer la función... asíncrona... ya que... cuando... llame aquí... el... esta URL de acá... pues lo que devuelve... va a ser una promesa... entonces... utilizaremos aquí... la palabra await... y... la función... page... de JavaScript... y... voy a utilizar estos... caracteres de aquí... que se llaman... string literals... para poder poner... como... eh... el URL... pero en lugar de esta palabra... que está aquí... pues poder utilizar una variable... y ahí ponerle... eh... el input... este de aquí arriba... es... input... punto... value... entonces... ya que recibamos... en esta... en esta... variable result... la promesa resultante... tendríamos que obtener los países... countries... es igual... a ese result... punto... y aquí tiene varios métodos... el... la... el regreso de la... promesa... pero vamos a usar... este llamado JSON... y... pues nada más recordando... este... método... también devuelve promesa... entonces también lo... esperamos... a que... a que lo convierte en JSON... entonces ya tenemos aquí... el objeto de los... de los... countries... y bueno... una validación... por buenas prácticas... y bueno... para evitar errores... es que... si... countries tiene un length... ejecutamos... lo que vayamos a hacer... lo que voy a hacer es un... for each... y adentro... como callback... algo llamado... al image... quizás... attach... image... y... bueno... voy a crear... una etiqueta... image... con este... objeto llamado... new image... después... le voy a agregar... dos atributos... set attribute... que va a ser... el source... y el source... lo voy a obtener... del country... que... de esta iteración... que voy a hacer... voy a recorrer... país por país... y si vemos... aquí el país... tiene... este... llamado... flag... si yo voy ahí... pues es una bandera... entonces... pues es... country... punto flag... esto es... lo que haría... el... el source... y... qué más... pues tenemos que poner... esa... este... este... nuevo... nodo... dentro del DOM... pues lo que voy a hacer... es... tomar este div... que... definimos ahí arriba... ponerle una pen... y le pongo ahí... el image... y... eso debería... ya... teóricamente... funcionar... vamos a ver... si busco... México... pues funciona... pero... es muy grandota... la bandera... de hecho... está bien detallado... ahí el águila... eh... pues nada... podemos hacer un atributo... width... porque lo que está poniendo... es un... un... svg... aquí podemos ver... la extensión... svg... entonces... podemos poner... css... pero también... eh... el svg... pues... se le puede poner simplemente... un width... de 100... píxeles... ahí está... la banderita de México... pero si ponemos... United... pues están todos estos... eh... aquí un errorcito... podemos ver doble... la bandera de México... porque cada vez que hago search... pues estoy duplicando... todo lo que pongo... en el DOM... pues entonces... puedo hacer que cada vez... antes... de cualquier cosa... cuando hago el fetch API... puedo decirle que ese div... en su propia HTML... pues... lo limpio... y... otra validación más... es... si... no hay... input... punto value... pues entonces... salimos... de la ejecución de... de este... para que no haga el fetch... en qué caso ocurriría eso... si yo pongo aquí un mex... pero luego... yo borro eso... pues entonces... eh... intentaría... ir a hacer un fetch... con una... con un valor en blanco... por eso... hacemos esta validación... y... creo que... aquí podríamos hacer... un... ejercicio... fácil... para... para ustedes... eh... simplemente... con lo que vimos... en la... presentación de Jorge... más lo que vimos aquí... podemos... eh... pues dos... dos cosas muy sencillas... una... removemos este botón... y... hacemos... que cada vez que escribamos aquí... eh... se ejecute... el método... y la segunda... que es todavía mejor... que lo hagamos con un debounce... es decir... que... si yo escribo México... no mande seis veces... el request... sino que... eh... se espere unos 500... milisegundos... o 400... y entonces... que me dé chance... de terminar... de escribir México... para que cuando yo... termino la palabra... o... entonces... mande una sola... petición... eh... y... para ello... este mismo... este mismo código... que... que teníamos en pantalla... el que trabajamos aquí... ya está... en esta dirección... y... podemos dar... yo creo que... hasta diez minutos... para... para hacer el ejercicio... si se alcanza a ver... el... url... sí... gracias... pensé que... estaba hablando... y... nadie me escuchaba... me pregunta... me pregunta... José Arcilla... que qué... json viewer... estoy usando... eh... no me acuerdo... pero... aquí lo tengo... seguramente... en... en... las extensiones... esto... para que se vea... así bonito... el json... es una... extensión... llamada... awesome... json viewer... no confundirse con el... regular... json viewer... este es el... awesome... sí... por favor... es importante... este... es más chido... que el regular... alguna duda... sobre el ejercicio... ah... perdón... pongo otra vez... la url... la dirección... la dirección... de code sandbox... diagonal... S diagonal... fetch... form... y este número... aleatorio... que pone... nadie tiene dudas... sobre el ejercicio... este... yo sí tengo dudas... sobre el tema... de fetch... sí... pero es más... como una duda... por desconocer... la verdad... ah... hace mucho tiempo... en un proyecto... en el que participé... se pelean... como que... dos programadores... si usar fetch... o no... en el proyecto... la verdad... el proyecto... era como muy... este... simple... porque era... javascript... vainilla... y PHP... este... entonces... como que... peleaban mucho... con que fetch... no era tan estable... y me quedó siempre... como que... esa duda... acerca de... actualmente... en los proyectos... ustedes... pues ya... con la experiencia... recomiendan usar fetch... o... bueno... porque en React... y en otros frameworks... pues ya hay otras herramientas... si no me equivoco... pero así... en proyectos... como... que tanto buena es utilidad... o... o no... pues mira... aquí... pues hablamos de las versiones de... 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 en este caso... habíamos comentado al inicio del curso... que si no estamos basando mucho... en... en la versión... eh... 6... eh... ES6... pero te la pongo así... si no pudieras usar fetch... porque no te está soportando algún... navegador antiguo... o algo así... pues tampoco vas a poder usar... await... async... funciones flecha... eh... incluso creo que este for each... tampoco está... entonces... pues básicamente... si hay... ciertos... librerías... que te aseguran... que el uso de... de... de estos... eh... como se llama... características... de las últimas versiones de... de JavaScript... puedan ser utilizados... creo que se mencionó en alguna plática... el de... Babel... y también... tenemos un sitio... si alguien me lo recuerda... donde podemos ver... la compatibilidad... en todos los browsers... pone... mdnfetch... mdnfetch... me gusta... caniuse... también... ese es el que... caniuse... fetch... ajá... entonces... pues básicamente... pues los rojos... son los que... no van a poder utilizarlo... aquí te dice... cuando... estuvo liberado... o estuvo en funcionamiento... hasta el 2014... se liberó en el 2010... pero... básicamente... todos... excepto... Edge... ah no, no es Edge... es... Internet Explorer 11... que también está ya bien... descontinuado... ya está muerto... sí, sí, sí... pero bueno... Edge... incluso desde el 2016... ya lo... ya lo... lo implementa... y lo soporta... entonces... es... pues... muy seguro... de utilizar... pero siempre podemos venir... a este tipo de herramientas... caniuse... y aquí tú puedes escribir... ¿cómo? antes de que le cambies... arriba... viene el porcentaje... como que global... de... de dónde es soportado... por ejemplo... y Fetch... viene que es el 95%... si dices que esa discusión... la tuvieron hace unos años... probablemente... Fetch... todavía... no era tan soportado... y por eso... se estaban peleando... tus... tus compañeros... sí... ya tiene tiempo... pero se me quedó siempre... así como la duda... y ahorita que lo usaron... dije... sirve la... la limpia... ah... recuerden que... que JavaScript... y todo lo que se mueve alrededor de... el desarrollo web... sobre todo en Frontend... la verdad... se mueve demasiado rápido... ¿sí? entonces... este... pues sí... o sea... una cosa es... eso... ver la... la compatibilidad... de browser... pero... yo también diría que... o sea... como... inestable... es otra palabra... ¿no? que es otro significado... yo no diría que... fetch... es inestable... yo diría... a lo mejor... si tu aplicación... la usa... en cierta... compañía... que usa Internet Explorer... pues... no tienes fetch... ¿no? pero... no tienes casi nada... ahí... y... lo otro es... cuando veas que alguien está... así como... discutiendo... por algo tan trivial... como esto... como... usar fetch... ¿o no? pues... mejor que se enfoque en el problema... no sé... cuál es... o sea... no... o sea... a veces como que... se quiere discutir soluciones... pero... nunca se está hablando de problema... como tal... entonces... mejor es como... exactamente... qué va a aportar eso... a... al problema... qué va a aportar al producto... etcétera... sí... porque... muchas de esas discusiones... es puro ego de programadores... así de que... lo que yo quiero... es lo que... y la verdad... eso... es nocivo... es un poco tóxico... para los equipos... sí... gracias... muchas gracias... chau... también... yo creo que el fetch... es una de esas cosas que... siempre vas a querer... envolver en una... o sea... ponerle un wrapper... para tú... tener más control de la API... y en algún momento... si es necesario... hacer los cambios... en un solo lugar... y no en... todos los lados que hayas... este... espolvoreado... el código de fetch... que depende de una variable global... muy buen punto... si entendieron esa parte... que Mario... imagínense que... que Trump toma el control de JavaScript... y decide matar fetch... entonces... van a tener que cambiar todo su código... en... en este... en todo el proyecto... y lo que habla Mario es como... hacer un... hacer un wrapper a fetch... y... de hecho en el wrapper... hasta puede tener un fallback... de que... si por alguna razón... abren tu aplicación en Internet Explorer... no falle rotundamente... o sea que al menos falle... de una forma elegante... como diciendo... no podemos... este... soportar Internet Explorer... adiós... algo así... entonces... este... sí... es un buen patrón... hacer ese wrapping... igual con los... console ops... con todas las cosas que quieran hacer... se puede hacer un logger... y se puede tener mejor control... sobre... sobre eso... y bueno... podemos... hacer más preguntas... si gustan... pero... dejemos cinco minutitos... para hacer el ejercicio... son 6.37... pues a las... 6.43... las... 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 ras... Gracias. 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 ¿Alguien quiere más tiempo o seguimos? Gracias. 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 Muy bien. Entonces, pues te dejo compartir, David, Giovanni. Ok, ok. 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 Si no, puede salir más si quiere. comentarnos es un código muy chiquito bueno primero la lógica en general pues se mantuvo es exactamente lo mismo tenemos nuestra Fetch API con su método asíncrono lo único que cree extra fue nuestro closure nuestra función de bounce que recibe el callback y el tiempo el milisegundos por defecto puse los 500 milisegundos que habíamos mencionado y bueno tenemos nuestra variable que nos va a servir para guardar nuestro contador, nuestro timeout y bueno lo vamos a estar limpiando cada vez que se ejecute el de bounce y cuando va a ser cada que nosotros presionemos una letra aquí también como podrán ver pues en vez de hacer referencia al botón estoy haciendo referencia al input a nuestro elemento de búsqueda y entonces lo que le paso es esta función que bueno que ya se encarga de hacer el de bounce con la mismita exactamente la misma función de Fetch API como callback que es la que se ejecuta una vez termine el timeout y en funcionamiento pues bueno es exactamente igual si empiezo a escribir 500 milisegundos después de que yo me detenga voy a tener que actualizar aquí empiezo a escribir después de 25 milisegundos digo 500 milisegundos de que me detenga ahora si empieza a buscar las las banderas ¿no? con la letra A y así no sé no pues tal cual tal cual nada más si pudieras agregarle al inicio de Fetch API un console como para Fetch API ajá ajá ya que trae los datos o antes en cualquier momento nada más como diciendo entró aquí ¿no? en la primera línea ajá exacto como para ver cuando se está ejecutando aquí en la consola de la derecha miren voy a estar escribiendo no me detengo paro y ahí es cuando se ejecuta 500 milisegundos después exacto escribo y 500 milisegundos después vuelve a ejecutarse esta línea ¿no? que es nuestra función que se va a estar ejecutando aquí que es la que le pasamos a nuestro devons y podrías mandar en la 34 el Fetch API sin devons solo para que veamos la diferencia ajá aquí estamos voy a escribir y miren el montonal de veces que se que se mandó a llamar ups sí pues cada uno de esos renglones que vemos fue una llamada Fetch que se hizo es una llamada HTTP generada a este servidor de del API de de countries y bueno si fuera nuestro servidor pues sería como demasiado sí o sea no nos gustaría que estuviera tan tan consultado sería muy muy caro ¿no? esas llamadas imagínense si cada una de este Petch hace un cómputo caro o hace una consulta base de datos pesada entonces eso es lo que nos nos resuelve esta función de de the ponds y esta manera así tal cual como como le dice aquí David pues es un buen ejemplo de cómo sin mover el resto de tu código puedes hacer como un high order function que te resuelva el pues el el problema que tienes muy bien dejo de compartir bueno no sé si alguien me quiera preguntar algo de por qué lo hice así preguntas para David Giovanni le agregué estilitos bonitos de gracias ya sabes central a la caja y todo ok ajá entonces ya se ve aquí mi pantalla ok entonces pues hacemos un recap de lo que hemos visto pues primeramente el protocolo sin 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 el cual no podríamos como hacer esta negociación entre el cliente y los servidores por lo cual es tan importante no y este protocolo pues puede ser utilizado a través de los formularios o de esta interfase Fetch pues los formularios son los las interfaces que nos permiten obtener la información por parte de los usuarios y mandarla al servidor esto es a través de diferentes tipos de campos o controles dependiendo de la información que se va a procesar siendo los más comunes las cajas de texto de password de email radio checkbox file text area select button y nuestra interfaz estrella que ya es 97% soportada según can I use que es fetch y por medio de la cual pues podemos controlar también estas llamadas http y bueno podemos enviar todo tipo de parámetros opciones cabeceras recuperar información del servidor igualmente cabeceras estatus de nuestras llamadas y básicamente sería eso recursos en los slides les dejo tres que es donde se encuentra la mayor parte pues la mejor fuente siempre será la de Mozilla donde están todas las los estándares y toda la documentación y un par de links más ahí que podría hacerles de utilidad y moments is what life is about es una de mis maneras de pensar entonces espero que los momentos que compartimos en las últimas ¿cuánto fue? tres horas o dos y media hayan sido de utilidad siéntanse libres de preguntarnos puede ser ahora mismo tenemos cinco minutos todavía o bien pues tenemos el slack y mañana las horas los office hours y si no hay más le dejo ahí la voz a Chava ok voy a compartir mi pantalla listo ¿qué tal? ¿me escuchan? sí yo tengo una duda que creo que no alcanzamos a ver pero es un poquito más sobre HTTP y lo que es el networking entre clientes y servidores siento que es una duda compleja y que nos llevaría un ratito resolverla no sé si preferirían ustedes que les platique ahorita un poquito qué es y resolverla a fondo mañana o bueno no sé qué vayan a opinar de la duda yo creo que la puedes decir una vez ok este pues en lo que estuvimos viendo de los ejemplos creo que no tocamos una parte que es de el multipart from data esta manera que utiliza HTTP para transferir archivos pesados sobre todo binarios y yo en la experiencia que tengo casi más bien siempre ha sido este método de HTTP de transferir binarios entre un cliente y un servidor pero siempre me ha dado problemas con cosas como que algún cliente de HTTP no implementa el multipart from data como lo espera el servidor y se rompe o algunas cosas de que los servidores no soportan más de tantas peticiones de ese tipo y se mueren salud este y pues precisamente esa es mi duda de qué recomendarían sobre estos tipos de casos en los que multipart from data es muy pesado o da problemas y si es el mejor método hoy en día para transferir binarios entre clientes y servidores ¿cuál es la o sea la duda es de la parte de frontend o sea de simulti simultiform data ¿cómo se llama? es la la opción que le pones al formulario ¿no? ajá sí pero también la puedes bueno yo la he hecho con fetch y tienes que moverle algunas cosillas del segundo objeto que le pasas como configuraciones este pero sí también se puede con el formulario o con fetch ok este yo no tengo una respuesta a la mano ¿alguien tiene una respuesta de los mentores? pues yo lo que he utilizado ha sido con node y su manera de procesamiento pues sí lo recibe de esa manera que comentas como son como patches de bytes como como le llaman chunks que los va recibiendo de hecho es una manera como positiva de recibirlo porque vas como puedes hacer una barra de progreso y puedes ir como calculando el porcentaje de cuánto se ha subido el archivo creo que depende del servidor que lo va a procesar por lado del frontend yo diría que siempre es el mismo método siempre lo mandarías por por como comentas ¿cómo se llama? en multipart form data multipart form data sí ¿Pado ahí vas a comentar? sí también lo mismo o sea del lado del frontend creo que no es no más que sea la más óptima creo que es la única manera realmente no form data creas el el objeto les apende el file y lo mandas como va creo que el issue que te pasa puede ser a lo mejor como configuración de headers de porque no estoy muy seguro de cómo funciona pero creo que si mandas un tipo de dato en fetch como que te detecta el header de content type json content type text html y lo que así entonces de repente con el form data si el backend está esperando un header en específico ahí es donde las cosas no hacen match y por ahí no llegan pues yo sí me acuerdo de haber tenido issues así pero no no es algo que me haya pasado tanto pues las últimas veces que lo he implementado más que nada en note siempre me jala así como que sin problemas sí a mí también me pasó era no sé tardé horas o días no recuerdo y era una cosa de cómo el backend estaba esperando los headers o algo así y entonces era cambiarle en el frontend era cambiarle una opcioncita ahí muy o sea una línea no recuerdo y eso me hizo perder como días porque el backend lo esperaba de otra manera un skill muy bueno que pueden desarrollar como desarrollador de frontend es aprender a echarle la culpa al back y a que lo arreglen ellos sí eso siempre funciona yo como lo manejaría si tuviera este problema que resolver yo empezaría haciendo un un technical spec en conjunto con alguien del backend ¿por qué? porque un technical spec es como una propuesta de diseño e implementación de cómo se va a hacer se habla mucho del protocolo que se va a seguir de cuál es el problema cuál es la solución propuesta cuáles son los componentes del backend y frontend que se deben hacer y este y así en general ¿no? eso ahora después del technical spec lo que pueden hacer por ejemplo si si se toca a ti aventarte también el backend y no tienes mucha experiencia en networking hagan como una especie de o sea pues de ¿cómo se dice? o sea como pónganse duros en la forma de que irse al código luego luego puede traer más problemas ¿eh? se puede manejar un spike que un spike es de investigación entonces ya tienes la propuesta técnica ahora voy a hacer un spike de investigación de cómo voy a hacer ese uploading por 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 baches y ya que está el spike ahora sí saco a la feature y van a ver que cuando lleguen a ese punto todo va a estar mucho mejor porque todo el equipo está al tanto de qué se va a hacer y hay un acuerdo previo entre backend y front en cómo se va a implementar y así es una investigación técnica previa antes de la implementación de la feature y esas prácticas son complicadas de llevar porque mucha gente va a pensar que es tiempo que malgastas haciendo eso en lugar de irte al código pero la verdad o sea como que la evidencia que se hace en investigaciones pesadas y evidencia que encuentro en experiencia propia me dice que es lo que necesitamos hacer es meterle un poco de orden y profesionalizar nuestras nuestras carreras de programadores ¿no? porque se fijan pues esto de software es como un poco caótico y es como muy relajado en cierto punto ¿no? o sea no es tan ordenado como por ejemplo no sé construir una carretera ahí no te puedes equivocar ¿no? o sea y si te van a meter a la cárcel si si una curva no calculaste bien la curva de Peralta por ejemplo entonces es solamente pues una sugerencia cuando tengan ese tipo de problemas que no tienen ni idea de cómo atacarlos pues empieza por ahí ¿no? o sea cuál es el problema cuáles son las posibles soluciones qué opina el equipo cuál es el acuerdo previo y cómo se va a implementar ahora cuál es la investigación y a partir de ahí ahora sí hacerlo pero ya ¿alguien tiene otras preguntas? no de mi parte no muchas gracias por responder va entonces ya no pasamos de tiempo pero esto es muy rápido son primero el anuncio de que ¿cuándo tenemos esta plática? la siguiente semana hay una plática solamente Betún ¿sigues por aquí? no eso fue a ver les voy a recordar un poco cómo está lo que queda ok miércoles a las 5 el jueves terminamos el curso oficialmente o sea el jueves es la última sesión que tenemos de las oficiales en esa sesión haremos una pequeña así como despedida creo que va a estar el Aníbal que es el nuevo sitio de WiseLine y ya entonces pero hoy les voy a presentar un proyecto final este proyecto final lo que les sirve bueno el proyecto final se va a entregar la semana que entra en martes el martes para los que quieran opcionalmente tendremos una office hour especial solamente para demos del proyecto final o sea si ustedes quieren presentar su demo hablar de cómo lo hicieron qué problemas se encontraron etc eso tendría que ser este el martes en la a las no tengo lugar yo creo que va a ser a las 5 y Laura va a mandar la invitación eso es el martes y el miércoles a las 5 de la tarde tenemos una plática con Betún Betún es creo que ya se fue pero fue el que dio el comentario de de que usó un usó eventos nativos del DOM combinados con UseEffect y le estaba dando problemas entonces su plática es de debugging supongo que ese problema que tuvo esa vez lo tuvo que de buggear entonces va a hablar de debugging la plática es muy práctica y muy enfocada al developer tools y a todas esas cosas y pues ya ahora para motivación del proyecto final el proyecto final es como aunque estamos haciendo una certificación vamos a dar unos diplomas yo estuve en este lugar nos vamos a basar mucho en el proyecto final no pudimos llevar un buen control de las asistencias pero creo que eso es irrelevante y el proyecto final creo que es lo bueno también el proyecto final no es nada complicado déjense los muestro no esto no es un segundo tampoco es aquí está ¿puedo irme en pantalla? sí sí ok es un proyecto final que es realizar un sitio web con HTML CSS y JavaScript que funcione como un cliente web para el servicio de GIF creo que todo el mundo ya conoce GIF y no es el servicio de GIF ellos tienen una API ahora el proyecto deberá ser un fork de este proyecto base este proyecto base que está aquí lo que tienen que llegar a hacer es hacer su cuenta de Code Sandbox si es que no la tienen llegar a este proyecto base que no es más que un proyecto en JavaScript sin nada y ahorita que cargue por aquí hay un botón que dice fork le dan fork y lo y lo desarrollan ahí este botón ¿no? fork lo desarrollan ahí ok eso es el ok la verdad se ha entregado mediante esta forma a más tardar el 1 de septiembre a las 5 pm ajá a las 5 pm el martes primero de septiembre es cuando tenemos el Office Hour especial para hacer demos es opcional ajá si lo entregan y no asisten al demo no importa lo que importa es que lo lo entreguen el demo nada más va a ser para que para que ustedes muestren lo que quieran mostrar y tengan feedback inmediato ahí la forma es nombre completo email liga para sandbox o sea la liga de de esto y algo que debemos hacer sobre tu proyecto por ejemplo si no terminan completo pero si ustedes terminaron dos dos features dos funcionalidades pues pónganlo aquí el proyecto no está completo termine esto y esto nada más no importa que no lo terminen el proyecto deberá contener un readme donde se expliquen los detalles de cómo se llevó a cabo la solución y si hay open issues con open issues me refiero a está fallando cuando le das doble click a algo por alguna razón no pude implementar esto por alguna razón se puede usar librerías de javascript y algún preprocesador sss eso ustedes lo deciden la interfaz gráfica el proyecto es libre y basado en la siguiente interfaz esta interfaz pues está hecha a mano la verdad como que me trabé mucho con las aplicaciones pero básicamente es esto hay que tener una vista principal que diga giphy client tenga una barra de búsqueda un botón de búsqueda tenga una barra de filtros que te filtre todo todo lo que se entregó en la búsqueda o los favoritos aquí se muestran en forma de rejilla todos los gips que se encontró por ejemplo si yo escribo docs y le doy click en botón search me muestra todos los gips de perritos que hay se fijan tiene cada card tiene un detalle que es el icono para marcarlo como favorito y pues aquí está el gif render no sé o sea tienen que ver todos los los gips dependiendo del feedback que den hoy y como lo entendieron podemos mejorar la interfaz para hacer más proyectos ahora los requisitos pues una barra de búsqueda que simplemente de cualquiera de las tres formas siguientes barra de búsqueda con botón escribo y le doy click le doy sí click barra de búsqueda quiero buscar gifs y a partir de texto y después presiono la tecla enter y barra de búsqueda en tiempo de real es que quiero estar buscando y por ejemplo si pongo crazy me va a poner luego luego todos los gifs que tengan que ver con crazy pero le pongo space de o me va a mostrar todos los gifs que tenga con crazy dog luego lo complete con dogs me va a mostrar gifs de crazy dogs que así es como funciona más casi todas las barras ¿no? de búsqueda en tiempo real despliegue en rejilla de gifs como se mostró en la UI guardar favoritos sugerimos usar local storage no lo vimos en el curso pero está muy fácil de aprender y aquí está un tutorial y filtrar por favoritos o sea cuando le doy click en favoritos me muestra solamente mis favoritos ¿ok? y pues ya hay una referencia aquí aquí está el API de gif tutorial de local storage si quieren usar SAS aquí lo pueden aprender lo básico si quieren usar css grids para hacer la rejilla aquí lo pueden aprender si quieren más opciones de usar rejillas en css las podemos discutir mañana pero ese proyecto ¿no? ahora y chaval yo creo que tienen que filtrar los not safe for work ¿no? creo que viene por default pero bueno hay que ponerlo también si no vaya a ser no vaya a ser que salgan los favoritos no pero los favoritos son como favoritos localmente ¿eh? no sus favoritos de su cuenta ok yo esperaría que viniera por default esto pero de todos modos para hacer más filtros ahorita les paso el link a este documento ok conseguimos que hubiera tres premios que son unas tarjetas de Amazon entonces esos tres van a ser para pues para los top tres que decida el comité organizador de este magno concurso ok y pues ya ¿tienen algunas dudas? bueno primero me gustaría saber si están si hay gente dispuesta a venir a al demo day o sea que sería el martes ya esto es opcional recuerden que lo importante es que se entregue yo sí pero si están dispuestos levanten la manita aquí como tipo consulta digital aquí en Zoom pongan un reaction de raise hand el thumbs up es como se encamina el raise hand sí bueno creo que sí hubo hay varios va hay varios se hace entonces recuerden van a agenda otra vez mañana tenemos office hours el jueves tenemos las últimas dos pláticas el martes ya extracurricular tenemos la entrega de de esto a las 5 pm y a las 5 los demos los que quieran presentar si quieren feedback si quieren ahí este mostrar sus habilidades etcétera es el momento y el miércoles tenemos la plática de Betun sobre debugging ya como extra y ya pues sería todo lo que queda del curso gracias Chava de hecho les acabo de enviar ya las invitaciones para estas sesiones extracurriculares que acabo de comentar les agradeceríamos mucho si pueden a los que estén interesados en asistir si confirmarnos en vía calendario para notar ahí su su asistencia como dice Chava no se preocupen si no pueden estar son son sesiones adicionales que queremos brindarles y bueno de esto que les acabo de presentar Chava nos va a hacer favor de compartírselos vía Slack porfa Chava este documento para que tengan acceso a toda esta información y muy importante al form que es a través del cual nos tienen que entregar el proyecto a más tardar el martes de la próxima semana a las 5 de la tarde ¿vale? Ajá y yo le puse permiso para que cualquiera con el link pueda comentar entonces si no tienen un un texto si no está claro pónganlo ahí o por Slack díganos este ahí vamos a estar al pendiente ¿va? sería todo de mi parte nos vemos mañana ¿alguien tiene dudas del proyecto? no ok no para dudas ahí pues vayan en el canal igual este no piensen que que lo tienen o sea si ustedes creen que que quieren hacer equipo para para hacer un proyecto o sea mientras no se vayan a copiar todos me refiero como a hacer equipo en cuestión de tengo este problema con Giphy ¿cómo lo hiciste tú? etcétera está bien no no hay problema en eso o sea el chiste es que que hasta que les quede algo a ustedes y que aprendan algo aparte creo que si logran hacerlo pues está muy bien que que ya tengan algo o sea si no tienen ningún proyecto en Javascript o sea al menos esto es un principio de algo ¿no? ya lo pueden irlo avanzando etcétera y ya pueden tener algo hasta en su currículum sin problemas es solamente un principio de algo pues muchas gracias a todos vamos ¡Gracias!